Y a mí no me hace falta estrella Cuando salimos de la catedral, pensé cómo sería vivir acá hace mil años, en este lugar que te atrapa de una manera única. Tanto arte, tanta arquitectura, y te soy sincero, las murallas te dan cierta seguridad. Es como un abrazo de piedra, y como está en desnivel, no te sentís encerrado, ya que puedes ver las montañas alrededor del precinto. Vamos a caminar y a conocer un poco con María, cómo es la ciudad ambrayada por dentro, hasta llegar a su plaza mayor central. ¡Qué calle hermosa María! Pues sí, esta es una de las más importantes de Ávila, es la calle Reyes Católicos, esta calle ya desemboca en la plaza mayor. Ah, mira, por cierto, vamos a ver en diferentes calles de Ávila, a la Concha, y es que Ávila también forma parte del Camino de Santiago, del Camino del Levante sureste, enlaza parte del Mediterráneo, Valencia, Murcia, Alicante, con Santiago. Estas bolitas, que solamente están realizadas con yema y azúcar, es muy dulce. Estas son las clásicas, porque ahora también las podéis encontrar de ron, cubiertas de chocolate, pero las clásicas solamente llevan estos dos ingredientes, la yema y el azúcar. A mí particularmente no me gustan mucho, pero bueno. Cinco o cuatro euros, un buen regalo para hacer si estás por acá. Corazón de Ávila, estamos en la plaza mayor, quiero que me cuentes acá qué pasó, cómo es, cómo el turismo viene, saca foto, qué sucedió acá. Pues mira, esta sí es la plaza mayor, la plaza del ayuntamiento, aunque a cualquiera de nosotros que nos preguntéis, a los abulenses, esta es la plaza del Mercado Chico. Y bueno, el estilo es neoclásico, la configuración siempre ha sido muy parecida a la que estamos viendo, formada por esta serie de soportales bajos, apoyados en pilares de granito, las construcciones de casas de dos plantas, en el centro del ayuntamiento, construido en el XVI, luego ampliado y remodelado en el siglo XIX. Pero para nosotros, lo más emblemático de esta plaza, es ver la fachada norte de la iglesia de San Juan, San Juan Bautista. Y me preguntarás, ¿y por qué? Pues porque aquí fue bautizada Santa Teresa, un 4 de abril de 1515. Todavía conservamos la pila bautismal, una pila preciosa del siglo XV, realizada en granito. Y esta calle que tenemos atrás, es la calle Comuneros, es una de mis calles favoritas, porque al fondo se puede ver la torre terminada de la catedral, la torre norte, con 42 metros y medio de altura, que es un referente. La podemos ver prácticamente desde cualquier punto de la ciudad. Y claro, ¿sabes qué? Ávila fue también una ciudad romana. Pues como tal, tuvo dos calles principales. Una de este a oeste, de Cumanus. Otra de norte a sur, Cardus. Y en el centro, en la confluencia de ambas, el Forum, la plaza, lo que hoy es para nosotros la plaza del Mercado Chico. Y te cuento algo más. Hay mucha gente que piensa que esta plaza está sin terminar. Porque como ves, en esta fachada sur, no se levantaron las construcciones de dos casas. Exacto, claro, falta como una parte, ¿no? Eso es. Pero estaba todo preparado para cerrar, porque el ayuntamiento quería cerrar. Pero nunca se hizo para no tapar la fachada norte de la iglesia de San Juan. Para poder verla siempre. Eso es, eso es. Vamos a sacarnos una foto en tu calle preferida. Perfecto, vamos para allá. Gato amado, deja que suba mi temperatura. Gato amado, como una cuba, como una cuba.